hola a todos qué tal estáis ha pasado un tiempo desde el último vídeo la verdad es que suele empezar los vídeos así no algo no estará haciendo bien aunque bueno esta vez la culpa no es sólo mía no que ha estado todo el mundo un poco en plan guerra mundial z y no podía grabar vídeos pero bueno ya estamos de vuelta y para este vídeo os voy a traer unos consejitos para hacer vuestro primer viaje después de la cuarentena no es sólo para evidentemente el primer viaje que vais a hacer ahora cuando podáis salir son consejos que os voy a dar yo para viajar de una manera un poco más cómoda o corriendo menos peligro con la moto a lo tonto ya ya son unos cuantos años pasando frío o calor mojándome y haciendo kilómetro en las motos así que he pensado que sería buena idea deciros unos consejillos que he ido aprendiendo a lo largo de los años para haceros los viajes más cómodos y más seguros para empezar lo primero que tenemos que hacer para hacer un viaje con la moto es hacer una revisión de la misma ya sea en el taller o en vuestro garaje o donde hagáis vosotros las revisiones y esto nos lleva al primer consejo que yo creo que es súper útil bueno en lugar de daros el consejo voy a contar una historieta me gusta contar las historietas que para eso venís aquí no para que los de la turra tenía la virago justo la acababa de comprar la moto tenía apenas un mes mi padre estaba de viaje yo tenía un poco de miedo de tocarla por mi cuenta y al menos la primera revisión yo quería que fuera en casa oficial de yamaha así que contacté con ellos mucho antes de lo que tenía previsto el viaje y conseguí una cita como un mes antes de la fecha que tenía preparada para hacer el primer viaje con la moto perfecto el problema vino que cuando quedaba un par de días para la revisión me cambiaron la fecha y así dos o tres veces y la revisión de la moto ya me la tuvieron que hacer tres días antes de la fecha que yo tenía prevista de salida y cuál es el problema diréis vosotros ninguno no te han dado la moto antes de la fecha de salida todo perfecto pues no en la revisión de la moto me intentaron limpiar los carburadores la el taller que fue hacerlo se ve que tenía más bien poca idea sobre sobre eso lo cual no me extraña día de hoy prácticamente sólo tocan discúteros hay muchos talleres que sepan tocar motos y menos motos tengan antiguas no tan puñeteras así que me entregaron la moto dos días antes del viaje con la revisión pasada los aceites cambiados pero que no funcionaba la moto si yo pasaba de a lo mejor 60 kilómetros por hora rateaba no iba bien fallaba muchísimo como los que sois veteranos del canal os acordaréis ya que fue el gran drama de la primera temporada de este canal de youtube que la moto no iba bien debido al mal hacer de un taller así que el primer consejo cuál es si vais a pasar la revisión a la moto antes de hacer el viaje hacerlo con bastante tiempo de antelación por si hay algo en esa revisión que sale mal tengáis tiempo de solventar los antes de la salida igual os suena algo loco esto y diréis que sólo me ha pasado a mí pero no es así o sea muchísimas veces nos ha pasado con compañeros con colegas que les ha pasado exactamente lo mismo o no han venido a una salida porque el jueves han llevado la moto a una revisión y no se la habían entregado todavía o se la habían entregado pero con un funcionamiento anómalo por lo que no podían salir y bueno si la revisión hacéis vosotros tenéis que hacer la revisión típica de cualquier moto antes de una salida o por kilómetros me revisáis todos los aceites estados neumáticos antes la salida el aire y presión de los neumáticos estado de los frenos comprobáis que funcione todas luces la revisión típica vamos así que antes de viajar con la moto lo primero comprobar que está todo correcto para hacer el viaje con seguridad otra cosa muy importante antes de empezar vuestro viaje si lleváis mochilas maletas en la moto lo que sea atado al sisi bar para llevar vuestros trastos antes de empezar el viaje asegurados muy bien de que está perfectamente atado está fijo no se mueve y que no hay ningún peligro de que se te caiga de la moto es una faena súper gorda en llegar a un sitio y darte cuenta que tu mochila no ha llegado contigo a mí en concreto una vez no se revien las alforjas y cuando llegué estaba abierta y había perdido parte de la ropa que yo había llevado porque iba suelta dentro de las alforjas lo cual es otra cosa que no hay que hacer lo veremos en otro punto a continuación y ahora ya entramos en la parte fuerte de este vídeo que es el de consejos y cosas útiles que hacer y que llevar con la moto si os vais de viaje primero vamos a hablar de cosillas que son importantes tener con vosotros la primera es muy evidente pero aún así conozco unos cuentos que nunca lo hacen tenéis obligatoriamente que llevar un pequeño juego de herramientas con vosotros no hace falta que sea un juego un maletín gigante pero sí que tenga las llaves típicas de tu moto y lo justo para poder intentar hacer un apaño si te pasa alguna movida si en el día uno del viaje te pasa una tontería con la moto y la tenéis que llevar a un taller igual se os acaba el viaje y muchas veces son cosas que tú mismo te puedes apoyar al menos hasta llegar a tu destino y ya arreglarlo como toca así que llevad un pequeño maletín con herramientas para vuestros viajes otra cosa que es muy útil llevar con vosotros es un kit anti pinchazos en amazon los hay por 10 euros y te salva de unos apuros muy importantes ya que la mayoría de ellos te permite hacer luego de reparar la moto 100 kilómetros o más así que ya puedes llegar a un sitio para que te cambien el neumático y seguir tu marcha ahora que lo pienso os voy a ir poniendo en la caja de comentarios de enlaces a todas las cosas que hay que os recomiendo que se puedan comprar porque creo que así os va a ser más fácil luego encontrarlo todo y también os voy a ir recomendando cosas que he probado yo así que ya sabéis que más que menos funciona más o menos bien otra cosa que está bien sobre todo si viajáis en grupo es que al menos una persona en el grupo que viajáis lleve un botiquín y tenga nociones básicas de primeros auxilios lo cierto es que eso a mí nunca me ha hecho falta nunca nos ha pasado nada que hiciera falta que alguien interviniera de alguna forma en algún tipo de herida corte o accidente sin embargo es la típica situación que como se dé una vez en tu vida y lleves encima el botiquín y sepas utilizarlo le ha sacado una rentabilidad brutal le habrás ayudado mucho a alguien y está muy bien pero bueno como os digo sobre todo si vais en grupo que haya una persona que lleve un botiquín y sepa utilizarlo con las herramientas pasa más o menos mismo al final siempre que viajamos el que lleva herramientas soy yo y ya está porque es que si pasa algo me van a pedir que lo que lo mire yo y al menos pues eso con mis herramientas se me hace más fácil otro consejo que va de en la moto un traje de aguas también conocido como chivas quiero por si empieza a llover como si no hubiera mañana que tengáis algo que poneros igual que os digo eso si veis que empieza a llover poneros lo en el momento que empieza a llover no esperéis a ver si amaina o por el estilo porque hacer un viaje largo con los pies mojados es una cosa que no se lo desea nadie es horrible no lo pasa fatal otra cosa bastante guay me lo descubrió un señor mayor con que alguna vez he hecho alguna rutita es que si tenéis frío podéis parar en cualquier gasolinera y los guantes típicos que tenéis para repostar esos de plástico transparente os lo ponéis por encima de los guantes y el frío disminuirá una barbaridad y es verdad es cierto de hecho alguna vez lo he hecho en el invierno cerrado y he notado mucha diferencia y vamos se agradece muchísimo porque yo no llevo ni guantes calefactados ni tampoco los puños y el frío en algunos momentos los dados se nota y con eso hace es bastante apoyo de la misma forma también hay unos parches que venden de caldón para poner en las botas y dentro de los guantes que funcionan durante ocho horas son bastante baratos y son muy útiles a lo mejor hago un vídeo sobre eso algún día pero más de cara al invierno porque ahora el que se ponga esto se va a asar ahora os voy a comentar algo sobre cosas útiles para llevar vuestros trastos lo primero es que si lleváis una mochila no la lleváis en la espalda atarla a la moto si lo lleváis en la espalda os vais a cansar muchísimo ese os va a acusar más el viaje se os va a hacer más largo y no hace ninguna falta si lo tenéis atado la moto vais a poder hacer un viaje mucho más cómodo mucho más seguro para vosotros también si tenéis alforjas no pongáis vuestros trastos dentro de las alforjas sin turn y son buscad algunas mochilitas o malecitas que sean para poner dentro de las alforjas y que cuando lleguéis a vuestro destino la cojáis la subáis al hotel o donde os quedáis así es mucho más fácil trasladar los trastos además es más fácil poner y quitar las cosas de las alforjas y todo lo que es ese tipo de facilidades que hace los viajes más cómodos otra cosa que va muy bien es el típico rudo de viaje que se ata aquí detrás y que en principio está hecho para poner un saco de dormir pero ahí dentro cabe muchísima cantidad de cosas suelen ser impermeables no muy caros fáciles de poner fáciles de quitar fáciles de llevar y además es una salida muy sencilla para hacer un viaje porque los hay por 10 euros y con eso tienes para llevar todos los trastos aún las últimas veces que me he ido de viaje aún he llevado un mapa impreso porque se ve que tengo alma de abuelo pero lo más cómodo y útil a día de hoy es llevar o bien un gps o directamente el móvil hay mucha gente que llevo el móvil atado aquí en el maniar eso a mí no me gusta demasiado porque he visto algún vídeo comentario en foros de gente que se le ha caído el móvil porque no se aguantaba bien le da el sol bastante y bueno en definitiva a mí no me agrada demasiado pero hay una salida mucho más útil mucho más guay y que tiene un montón de ventajas añadidas que es la bolsa sobre depósito en una bolsa sobre depósito que tenga para que se vea el móvil o el mapa las hay que son táctiles a de hoy casi todas tú pones tu móvil en la parte transparente vas viendo el mapa para hacer tu viaje y además tiene el puntazo de que puedes llevar una batería externa dentro de la bolsa sobre depósito así que la batería externa va conectada a tu móvil puedes hacer un viaje de ocho horas tranquilamente que no se te va a acabar a la batería puedes ir viendo cómodamente tu ruta sin tener cables por ahí colgados porque va todo escondido y además cuando llegues a almorzar o hagas una parada a comer coges la bolsa sobre depósito que la cargas al hombro y vas con ella sin dejar ningún aparato conectado a la moto ni tener que desmontar nada conforme está la coges y te la llevas es un puntazo es súper cómodo y va muy bien de esas las hay que son impermeables y las hay que traen una bolsita para que la tapes si empieza a llover y a ver estos son consejos útiles tanto para viaje como para nuestra vida normal pero allá va el primero de ellos la velocidad sobre todo en las custom la distinta velocidad a que vayas hace que te canses más o menos me explico como te comes todo el aire que te viene con tu pechito porque estas motos no tienen nada de de carenado para disipar el aire la diferencia que tú haces de fuerza entre ir a 100 kilómetros por hora o 130 suele ser bastante notable y qué quiere decir eso que si haces un viaje de 300 kilómetros yendo a 130 kilómetros por hora probablemente cuando llegues tendrás algún tipo de molestia en el cuello molestia en la espalda dolor cervical lo que lo que a cada uno le dé sin embargo haciendo ese mismo viaje en lugar de 130 a 110 kilómetros por hora a lo mejor llegáis como una rosa eso es algo que me he ido fijando yo a lo largo de los años porque antes también he hecho algún viaje con la naked y me pasaba lo mismo si hago el viaje a 130 kilómetros por hora llegó muy cansado llegó agotado llegó hecho piñolicos pero si lo hago con la calma 110 que ya ves tú la diferencia de tiempo no no cambia nada pues llegó como una rosa así que si tenéis un viaje de varios días planeado igual es bastante interesante controlar la velocidad que vais a ir para no cansaros demasiado vale por otra parte las luces de las motos las motos no suelen iluminar una barbaridad y las antiguas menos y las custom todavía menos por lo que si viajáis por la noche o en momentos de baja visibilidad recordad que podéis utilizar las largas de la moto que se suelen ver muchísimo más en algunos momentos determinados utilizarlas legalmente quiero decir desde luego así que si vais por la noche en la carretera y no hay nadie usar las largas si viniera alguien de lejos os verá mejor vosotros tendréis mejor visibilidad de esa manera hacéis un viaje mucho más seguro si creéis que vuestra bombilla puede iluminar mejor de lo que has echado un vistazo al vídeo que tengo de la mejor bombilla legal para para llevar en la moto sin hacer modificaciones historias en cada parada que hagáis si paráis en la gasolinera por lo que sea llena del depósito hay no tengo el depósito a mitad no me hace falta llenarlo ya lo haré después y en el punto depósito que luego vienen los lloros hay al final no he llegado se ve que ha consumido más que otras veces habré corrido más me quedado tirado no os cuesta nada llenar el depósito en cada parada que hagáis y así os quitáis de rollo os quitáis de movidas de tener que estar mirando el marcador y además que vais a perder un minuto es que no hay ningún problema tío o sea llena del depósito que alguna vez que hemos sido en grupo siempre está el típico listillo no mi moto hace 400 kilómetros no me hace falta llenar la moto ahora ya lo llenaré después y luego te toca empujar la moto del imbécil nano mira me he enfadado ya me he cabrado ya está bien hombre llenar la moto con un país y voy con la última cosa ya os lo prometo que este vídeo se me ha quedado larguísimo al final tenía más que decir de lo que pensaba una vez tengáis todas vuestras cosas ya lista para viajar habéis atado las maletas a la moto tenéis la mochilita atada lo tenéis ya todo preparadísimo salir y la primera parada que vais a hacer no va a ser la que tengáis en mente dentro de 200 kilómetros no la primera parada va a ser dentro de la salida mismo de vuestro pueblo de donde salgáis después de pocos kilómetros para ver si se han movido las maletas las mochilas o lo que habéis atado porque hay muchas veces que pensamos que todo está súper bien atado y a la primera que empezamos a mover el primer bat en que cogemos se va todo hacer la mano y no queremos que ocurra eso así que la primera parada va a ser bastante poco después de la salida para comprobar que todo lo que hayamos atado está en buen estado y que la moto va como debe ir ahora os pondré un pequeño vídeo sobre cómo llenar tu moto de trastos para hacer más que un viaje una mudanza y hacerlo de manera barata sin que os cueste una barbaridad porque la típica mochila para llevar la moto son 250 euros y yo eso no lo veo necesario ni entiendo por qué vale tanto así que os pondré un vídeo sobre cómo hacerlo de una manera barata y sencilla bueno ya estamos listos para el viaje y todo esto es lo que va a ir dentro de la moto no está mal bueno chicos y esta es la moto ya lista para irnos de viaje recordar también cambiar la presión del neumático los neumáticos si os pasáis de peso como es mi caso bueno esto es todo espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el siguiente que ya va a ser la semana que viene a partir de ahora volvemos a la nueva normalidad en los vídeos y la idea es que hayan vídeos todas las semanas el canal está yendo bastante bien estamos llegando a los 2000 suscriptores si alguien tiene alguna idea para algún vídeo especial o alguna forma de celebrarlo que me la vaya dejando por los comentarios e iré pensando a ver qué hacemos a lo mejor un sorteo os gusta eso está demasiado visto no lo sé pensaremos en algo entre todos vale y nos vemos en el siguiente vídeo chau la última vez que vine aquí se llamaba esto evento creo que me estoy haciendo viejo